Apándome el mirar de los dos huellos y nacer de halagos, tú lo recuerdos del que fue un diamón de Viesca y Cielú donde dir cabalgar, naclin del viento donde dir cabalgar, naclin del viento Apándome el burbús de la torrisa y la bluma de abril, toda mi ardilla al besar el yugar, la alborecida donde en vez de tu cuerpo la pobisa donde en vez de tu cuerpo la pobisa coles viernes tremando la voz fusida palco a dulces el tasto de la espina coles viernes tremando la voz fusida palco a dulces el tasto de la espina Apándome el mirar de los dos huellos y nacer de halagos, tú lo recuerdos del que fue un diamón de Viesca y Cielú donde dir cabalgar, naclin del viento donde dir cabalgar, naclin del viento Apándome el burbús de la torrisa y la bluma de abril, toda mi ardilla al besar el yugar, la alborecida donde en vez de tu cuerpo la pobisa donde en vez de tu cuerpo la pobisa y la alborecida 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 y la alborecida